Atención con este tema, los incendios subterráneos en una parte del departamento Guaymadem. Y como dato puntual del fin de semana, un niño de dos años que termina quemado. Es preocupante la situación, en vivo, lo anticipaba recién Marcela Navarro, volvemos a kilómetro 8. Marcela, te escuchamos nuevamente, bienvenida. Sí, estamos acá en kilómetro 8 porque les contaba recién que esto comenzó hace aproximadamente un año, pero sin embargo en los últimos días se ha profundizado la situación y lo cuentan los vecinos. Vamos a preguntarle a uno de los vecinos, digamos, esto, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué cantidad de hectáreas afecta de Guaymadem? Bueno, buen día. Eso se inició en un terreno sobre el costado derecho de la calle Ciudad Rodríguez al celeste, donde la municipalidad, un poco más o menos 70 metros, 200 metros, lo pudo controlar aparentemente, pero al bajar la reunición, que todos conocen el problema de la falta de agua en la zona, ha producido que las tierras champosas, como es la champa, al bajar el nivel del agua, hay muchas raíces de carrizo y se han prendido fuego y se ha ido quemando hacia el este, produciendo, digamos, un daño que ya va casi, más o menos, calculamos, 25 hectáreas. ¿Cuáles son los daños principalmente? Veíamos que, por ejemplo, una vivienda estaba toda partida. Claro, al ir quemándose en la parte de abajo del sostén de la casa, queda el cimiento al aire porque la tierra quemada baja y se van produciendo las grietas, digamos, de las casas. ¿Y qué más? ¿Está la grieta de las casas? Nos decía un señor que las casas se están hundiendo, de hecho, la casa de él se está hundiendo y bastante desde que comenzó esto. Claro, el problema es ese, que la casa se va hundiendo y uno está sobre un volcán. Y el miedo que tenemos los vecinos, más que nosotros también estamos perjudicados por el humo en la noche, por los mayores, por los niños en la zona, es que no pase lo que pasó con este niño y esta criatura que, bueno, gracias a Dios ha sido una quemadura leve, pero tenemos antecedentes de gente grande que se ha quemado y han quedado muy mal. Este tiene dos años que estaba jugando en el lugar, se cae. Y aparentemente habrá, no le van a echarle descuido a los padres, ¿no?, pero son niños y bueno... Pero de todas maneras es un loteo, está abierto, digamos, podría estar caminando por ahí tranquilamente. Y sí, eso es lo que pasa, es que al estar abierto, lo que yo calculo es que la municipalidad tendría que venir, o Defensa Civil y cerrar el perímetro, ¿hasta dónde se puede controlar eso? Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con el director de Defensa Civil y él le explicó todo el problemático de la tierra y que la municipalidad no podía hacer nada porque no tenía las herramientas necesarias para combatir ese juego. Bueno, está Ángel también con nosotros, que nos acompañó en el lugar. Era desesperante la situación de los vecinos, decíamos que nos hemos corrido un poco del lugar, porque está un poco más hacia adentro, en kilómetro ocho, y los vecinos ahí nos contaban que tienen que desalojar las casas porque ya en poco tiempo va a ser inevitable. Ya son inevitables prácticamente. Sí, buen día. Ya son inevitables, como decís vos, y más allá de eso, son las consecuencias en la salud que tienen las personas, porque hay gente con asma, problemas en los pulmones, gente mayor que sufren la salud, se van enfermando. Hay gente que lleva a los chicos a dormir a la casa de familiares para que no queden a la noche ahí con todo ese humo encerrado, ya que por las noches el humo no se eleva, queda a un metro y medio, dos o tres de altura, se queda raso, ¿viste? Y lo estás respirando toda la noche, te acostás a dormir y lo tenías a la altura de la cabeza, todo eso. ¿Hay en algún momento que no pase esto? Por ejemplo, que dejen de incendiarse, que baje el humo, ¿o es constante? No, no, es constante, ha sido permanente. La diferencia es que si coge viento se dispersa más o menos, o sube más, depende de la presión atmosférica, supongo yo, pero es constante. Ustedes hicieron también un reclamo, ¿qué les pasó hace poquito cuando llamaron a Defensa Civil? Cuando llamamos a Defensa Civil fue para la primera repetición de la fiesta de la vendimia, y la respuesta fue que estaban todos los móviles abocados a la fiesta. No teníamos una respuesta hasta bien entrada de la noche, tipo una y media o una, llegaron el director en un móvil y fuimos a ver la zona y lo único que nos propuso fue llevar a esta gente a diferentes lugares para que estén, para que vivan, pero no lugares seguros, sino que provisorios. Y esta gente lo que necesita es gente humilde, ¿viste? Y necesita algo seguro, algo donde estar, un lugar. Además de ayuda, el niñito que se quemó, por ejemplo, necesita gas, adermicina, no tienen agua para tomar porque no llega el agua de red hasta ahí. Y, bueno, es preocupante la situación de ellos. Estamos en ese loteo, por ejemplo, y en otros sectores del departamento de kilómetro 8, ¿cómo afecta? ¿También es similar la situación? Y el mismo viento te va dispersando el humo por kilómetro 8, así que no afecta solamente a la parte incendiada, sino que afecta en general al kilómetro 8. Yo vivo a un kilómetro y medio de la zona afectada y llega el humo hasta mi casa. Se sienten de noche los olores, el olor a humo, y es molesto, molesto para respirar, es molesto, te deja un mal sabor en boca también porque es un humo con un olor fuerte. Así que hay mucha gente que anda con todo sistema de salud. En esos lugares, directamente las casas, hay que la gente no va a poder seguir habitando ahí. De hecho, les contamos que, por ejemplo, en ese loteo que es el más afectado, viven 8 niños pequeños, todos menores, y hay adultos también que les cuesta movilizarse, o sea que necesitan sí o sí alguna atención. Vamos a hablar con gente del municipio sobre esto. Pero ustedes, ¿qué respuesta les han dado al municipio? Excepto esta vez que llamaron, ¿alguna solución de fondo a esta problemática? No, no, soluciones de fondo no. Siempre han sido superficiales. Nos han mandado camiones de bomberos con agua para intentar apagar, pero como es fuego subterráneo, el agua se ha evaporado. Habría que buscar una solución que sea definitiva, contener eso en un lugar hasta que se termine de consumir, pero que no siga creciendo, que no se siga expandiendo. En cualquier momento llega la primavera todo este tema. Por ahora se mantiene en kilómetro 8, pero estamos a 700 metros del distrito de la primavera. ¿Y cuánto va creciendo por día, por semana? Bien, no te sabría decir, pero en el transcurso de una semana ha crecido 10 o 15 metros seguro. Muchísimo. Y ahora está a nada, al lado de las casas prácticamente. Está a 3 metros la casa de la persona que fuimos a visitar hoy día. Ya parte de su casa se está cayendo, ya está inclinada la casa de él. ¿Cuánto falta para que se derrumbe? Hay casas derrumbadas en el 8 y hay casas desalojadas también por el tema del fuego. ¿A cuánto de este loteo? 500 metros, estábamos cerquita ahí, en línea recta. Si tenés que dar la vuelta, bueno, un poquito más. ¿Que directamente tuvieron que irse las casas? Están con la cinta de peligro, las casas vacías y otras que están en peor estado, no están encintadas, nada. ¿Pero nadie ha encontrado todavía una solución? No, soluciones no. Bueno, escuchamos ahí a los vecinos acá de kilómetro 8, estamos ubicados en la plaza justamente de este distrito. Estamos hablando con gente del municipio de Guaymallén porque también está al tanto de esta situación. Vamos a ver qué respuestas nos dan para ver cómo se puede ayudar a esta gente, sobre todo porque el fuego sigue avanzando. Ya hay que alojar esas dos viviendas que es lo más cercano al fuego. Están a 3 metros, hay peligro de rumbe porque de hecho una de las viviendas está totalmente trizada y hay muchos menores viviendo ahí. Así que vamos a ver cuál es la respuesta que nos dan desde el municipio. Gracias, el tema son los chicos, los menores que muchas veces jugando, se escapan de los padres entre comidas y terminan allí tocando algo y ese piso subterráneo que está totalmente caliente. Sí, es una problemática bastante compleja, viviendas que están cediendo, una situación de mucha vulnerabilidad en la que está esta gente y también uno se pregunta quién se acerca a brindarles una solución o al menos a buscar una forma de resolver este problema. Marcela, quedamos entonces a la espera de la próxima salida. Hasta luego. En un ratito la vemos. Gracias. Bien, hasta luego.